Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dede de Piña, historias de propiedad intelectual. Este video es sobre el COVID-19, esta pandemia que tanto nos está afectando y que tanto está perjudicando la salud pública en muchos países del mundo. Particularmente se habla de muchos posibles antídotos, inclusive que se están desarrollando algunas vacunas. Es un esfuerzo enorme de la industria farmacéutica y de las universidades batallar para poder hacer eso. La idea general es que la prevención empiece desde casa, seguir los protocolos que establecen, de lavarse las manos, de usar alcohol, de usar desinfectante, de quitarse los zapatos después de llegar de la calle, de usar el tapabocas. Ahora pues, el transporte público se hace obligatorio el uso de tapabocas. En muchos países se ha propagado de una manera sorprendente, sobre todo en Estados Unidos, que por ahí coloqué un meme, que en las películas tenían mil soluciones, pero pues en el momento de enfrentar las cosas, pues pareciera que no estuvieran actuando con firmeza. Precisamente de eso les quiero hablar. Existe algo que son las patentes. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una patente? Una patente es un privilegio que la propiedad intelectual le da a un creador de algo que es bueno para la humanidad y que no está en la naturaleza humana, y que es importante. Los medicamentos en sí están protegidos por patentes. Se dice que hay algunos medicamentos que sirven en cierta manera como tratamiento para el COVID-19. Hay un laboratorio que se llama Healing Science. Es un laboratorio, ya tiene bastantes años, es norteamericano. Tiene un medicamento que se llama el Redencivir. Este Redencivir fue utilizado para combatir el ébola. Ellos tienen la patente más o menos como desde el año 2014-2015. Y dicen que es eficaz para tratar este virus del COVID-19. También me enteré, igual, el que el 30 de marzo unas 145 organizaciones, también entre las que estaban Médicos Sin Fronteras, le habían pasado una carta a esta empresa para que libere la patente que tiene en 70 países, ya que se ha comprobado que este medicamento, el Redencivir, sirve para tratar de manera eficaz la enfermedad del COVID-19, este tipo de coronavirus. Al parecer, pues, ellos quieren seguir con este monopolio porque, pues, obviamente, esto da dinero, pero saldría muy costoso, muy costoso para las naciones. Entonces, existe algo que se llaman las licencias obligatorias, que en estos casos es oportuno aplicarlas. ¿Qué son las licencias obligatorias? Es cuando un Estado, por cuestiones de calamidad pública, una malencia pública como la que hay ahorita, le exige a una empresa de estas, a un laboratorio de estos, que libere las patentes, ¿sí? Y, obviamente, pues, tiene todo el control de los organismos que existen en cada país para vigilar este tipo de pandemias. Entonces, esto da la oportunidad de que, si se liberan, pues, que se den a conocer los datos que se necesitan para la fabricación de genéricos. Porque D50 tiene licencia en 70 países, pero en muchos países no se produce. Hay otros medicamentos que también son utilizados para combatir este tipo de enfermedades. Se dice que la ivermectina que fue utilizada para abusos veterinarios ha servido como desparasitario y que es muy eficaz también para utilizarlo como tratamiento contra el COVID-19 que ha dado resultados en 48 horas. Teniendo en cuanto a este tipo de medicamentos, sería bueno que los profesionales de medicina, los científicos, las personas que saben sobre este tipo de patologías hagan las pruebas necesarias. Y miren la necesidad que hay, de pronto, de que se busquen estas licencias obligatorias para poder utilizar estos medicamentos para el beneficio de la humanidad. Es un compromiso que tienen las universidades, que aquí en Colombia, pues, son las que más crean patentes, la industria farmacéutica y los gobiernos para que podamos salir adelante de esta gran pandemia. Pues, yo sé que de pronto esto no va a llegar a videos del gobierno o de pronto ya lo están pensando, pero es para que nosotros miremos que existe la posibilidad de que el brote siga, de que las personas se sigan contagiando de esta enfermedad, de este virus. Entonces, los profesionales de la medicina deben, pues, mirar esta parte y seguir haciendo pruebas, de pronto lo están haciendo. Pero la solución sería eso. La gente mira con malos ojos la protección que da la propiedad intelectual porque cree que el hecho de que exista un monopolio o que un inventor tenga este privilegio de utilizar durante un periodo de tiempo este tipo de protección que es la patente le permita, obviamente, ser egoísta y no dejar que este producto llegue a un buen precio a manos de las personas. Y Prima, en un tiempo, hizo una propaganda hace como dos años sobre los genéricos y nos hacía ver que tanto el medicamento genérico como el medicamento original eran buenos. Y así lo es, porque es la idea para que en el sistema de salud, en el post, puedan utilizar este tipo de medicamentos y todas las personas puedan tener acceso a la salud y más cuando hay una pandemia como esta. Bueno, creo que con esto he terminado. Espero que me sigan en redes sociales. Me consiguen como de ERE Piña. Si les gustó, por favor, su like y sobre todo su suscripción a mi canal. Haré lo posible por darles más contenidos que le haga más amena esta cuarentena y sigan juiciosos en casa. No salgan si no es estrictamente necesario. Gracias.